No me hagas Va a sentir que estoy con ti En cada curso de tu respiro Desde el roce de una flor A mayor viento interior Voy a sonar de esta canción Déjame, donde quiera que tú estés A mi nombre, junto a ti apareceré Donde estés, yo contigo estaré Para darte calor Y arruyarte con mi amor Donde estés Yo a tu lado viviré Aunque creas que no me ves Allí siempre estaré Donde quiera que tú estés Un paisaje fascinante Un aroma de miel Fue el recuerdo de aquel beso De este amante Y arruyarte con mi amor Y arruyarte con mi amor Bésame, donde quiera que tú estés 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 Óyeme, mireme Mireme, yo ves que estoy contigo Me photocame, piénteme Con todos tus sentidos Oh, 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 oh No estoy un estés Yo contigo, oh, 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 oh Con la gente estaré Algo helado siempre ¿Dónde estés? Yo contigo viviré Allí estaré ¿Dónde estés? ¿Dónde estés?